Anoche las redes sociales estallaban por unas imágenes, por un audio que publicaba Dazón del partido Las Palmas-Real Madrid, en el descanso del partido veíamos unas imágenes, escuchábamos al muñeco de Soto Grado, como le decía a Nacho, capitán del Real Madrid, que la acción de Rodrigo Góez, en la que soltaba el brazo al portero de Las Palmas, era roja clarísima, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí, porque es una auténtica vergüenza. Bueno, muy buenas a todos, ayer veíamos como las redes sociales, todos los periódicos, todas las radios aquí en España estallaban, ardía el antimadridmismo a más no poder, ¿no? Dazón, la televisión que emitió el partido entre Las Palmas y el Real Madrid, publicaba unos audios, unas imágenes del muñeco de Soto Grado, hablando con Nacho, el capitán del Real Madrid, acerca de la acción entre Rodrigo Góez y el portero de Las Palmas, ¿no? Publicaban unos audios totalmente editados, totalmente cortados y manipulados, los sinvergüenzas, los impresentables estos de Dazón, menudo bochorno. Es una pasada, la verdad. A ver cómo hago yo este vídeo sin que me cierren el canal, porque era ya lo que nos faltaba por ver, ¿no? Cómo una televisión aquí en España, una televisión privada dirigida, ¿no?, por antimadridistas, cortaban y editaban unas imágenes, unos audios para perjudicar al Real Madrid, ¿no? Me intentaron manipular unos audios y, claro, todo el mundo, viéndolo así de cortado y de editado, pues estallaba, ¿no? Se llevaba las manos a la cabeza diciendo que era una auténtica vergüenza, que el muñeco que de Soto Grado, el árbitro del partido, hubiese visto la agresión de Rodrigo Góez y reconociese, pues, que era una roja clarísima al portero de Las Palmas, cuando durante el partido le había sacado tarjeta amarilla, ¿no? Bueno, pues todo esto es una manipulación, es un corte, es una edición de imágenes de los muñecos de Dazón que nos podemos esperar de esta prensa, de estas televisiones, que son todo, todo antimadridistas, ¿no? Desde los directores, desde los que presentan los programas, los que los comentan, todo es antimadridismo, todo es una vergüenza y son unos auténticos impresentables. Vamos a ver el audio, vamos a ver las imágenes que publicaba Dazón del supuesto escándalo, ¿no? Del supuesto escándalo que favorecía al Real Madrid. Un manotazo de Rodrigo a Valles al portero de Las Palmas y hemos captado una conversación en el túnel de vestuario. Esta es la imagen, ahí lo vemos, terminó saldada con cartulina amarilla. Sí, yo para Valles, yo para mí es un gesto inapropiado de Rodrigo. Sergio, aquí si te saca la roja, te la comes y te vas al vestuario. También Álvaro Valles aquí le pone un poquito de, ¿no? Un poquito de extra, porque es un manotazo que le da. Yo mi opinión personal de ese tipo de cosas, como es una reacción, tampoco lo veo un golpe, digamos, demasiado violento, pero es una realidad que si tú das un manotazo en la cara, te puedes ir a la calle tranquilamente. Y yo creo que ahí Rodrigo caminó sobre el alambre, ¿eh? Se libró por poco el brasileño. Pues 45 minutos después, en el descanso, y quizás después de haber visto todos los integrantes de la jugada, la repetición, escuchábamos esto en el túnel de vestuarios. Cuando el otro, así, que vale que dices, es que el otro está al límite, ya, pero el otro es el que inicia el conflicto, ¿no? Bueno, quizás para rebajar, no sé cómo lo interpretas tú, un poco… Una de dos, o es para decirle, es roja clarísima, por lo tanto, no me comas más la oreja, no sigas insistiendo. Yo no, bueno, pienso que no creo que lo diga de verdad, porque si no, entonces hubiera sido una situación de negligencia, ¿no? Por parte del VAR. Yo creo que es más para quitárselo de encima, ¿no? O sea, el mano izquierda, ¿no? Que los sabitos tienen que tener también mucho durante los partidos, y al final son los que tienen que dominar a los 22 protagonistas. Bueno, pues aquí veíamos las imágenes totalmente sesgadas, totalmente editadas y manipuladas, que publicaban los muñecos de Dazón, en la que veíamos a Soto Grado, como le decía a Nacho, que es roja clarísima, ¿no? Esto es un escándalo, que una televisión aquí en España haga esta manipulación, haga este tejemaneje y este chanchullo con tal de perjudicar al Real Madrid, ¿no? Es increíble, la verdad, esta mafia, estos impresentables que hay rondando por aquí, por las televisiones, todos antimadridistas. Es una auténtica vergüenza, ¿no? Yo cuando veía ayer estas imágenes, la verdad que me quedaba totalmente exaltado, porque pensaba que era un bochorno, ¿no? Que el árbitro hiciese estas declaraciones, yo me estaba diciendo, joder, vaya, menuda vergüenza, ¿no? Menudo escándalo va a saltar aquí con estas declaraciones de muñeco de Soto Grado, reconociendo que era roja clarísima, ¿no? Y hoy, un día después, estamos viendo cómo estaba todo manipulado, todo adulterado, para engañar a la gente, ¿no? Para engañar al público, cuando veían este vídeo, para que todo el mundo pensase que había favorecido al Real Madrid, pues estamos viendo que estaba todo manipulado y todo adulterado, ¿no? El comité técnico de árbitros sacaba un comunicado, después de ver estas imágenes que publicaba Dazón, en la que decía esto, ¿no? Decía el comité técnico de árbitros, desmiente tajantemente que el árbitro César Soto Grado afirmara al descanso del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid del pasado sábado que un jugador del conjunto blanco debió ser expulsado, tal y como le atribuye el operador televisivo Dazón. Lo que dice César Soto Grado, ante la apreciación de un jugador del Real Madrid, dices, si fuera al revés dirías que es roja clarísima. Invitamos a los jugadores de ambos clubes presentes en la conversación a confirmar en honor de la verdad la versión correcta. El comité técnico de árbitros lamenta en una nueva maniobra con el único fin de poner al estamento arbitral en la diana y vuelve a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes activas del fútbol, ¿no? Aquí sale el comité técnico de árbitros desmintiendo esas imágenes que publicaba Dazón totalmente manipuladas y adulteradas y sabéis después de este comunicado del comité técnico de árbitros cómo reaccionaba Kindo Menech, ¿no? Ese muñeco que trabaja para el chiringuito de Josep Pedredor que debe de ser director o algo así en Dazón, la verdad que no sé muy bien el cargo, el puesto que ocupa pero el muñeco de Kindo Menech después de que el comité técnico de árbitros publicase, desmintiese este vídeo les hacía esta reacción en Twitter, ¿no? Pues aquí vemos a Kindo Menech, ¿no? Cómo les reaccionaba os quito la cámara para que lo veáis ahí veis al bueno de Kindo Menech cómo reaccionaba con unas caras de risa, ¿no? Esto es lo que reaccionaba el muñeco de Kindo Menech después de que el comité técnico de árbitros desmintiese estas imágenes, ¿no? Otro impresentable, otro sinvergüenza que poco después cuando salían las imágenes verdaderas de lo que había pasado en ese túnel de vestuarios borraba este tuit de las caras llorando de risa el miserable sinvergüenza este de Kindo Menech, ¿no? Otro antimadridista que trabaja ahí en Dazón está lleno de antimadridistas, ¿no? Nos tenemos que defender como sea porque si no, lo único que quieren es acabar con nosotros y acabar con el Real Madrid, ¿no? No lo van a conseguir, por lo menos desde este canal vamos a denunciar y a cargar contra estos impresentables contra estos sinvergüenzas contra estos muñecos todo lo que podamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver las imágenes reales de lo que pasó en ese túnel de vestuarios Ahí estamos viendo la verdad de lo que pasó en ese túnel de vestuarios, ¿no? Como Nacho, el capitán del Real Madrid se le acerca al muñeco de Soto Grado y le dice que le estaba diciendo a Rodrigo que se jugó la expulsión, ¿no? Y Soto Grado le responde, ¿cuál? La que se tira a la piscina, el portero de las palmas El otro le dice que sí Soto Grado le dice que se jugó la roja porque le soltó el brazo y si le hubiese impactado más violentamente en la cara pues hubiese sido roja pero como le dice Nacho que cómo va a ser eso roja y el muñeco de Soto Grado le responde que no, no que es tarjeta amarilla, ¿no? Estas son las imágenes verdaderas Esto fue lo que sucedió realmente en ese túnel de vestuarios al descanso del partido entre Las Palmas y Real Madrid y estáis viendo este bochorno esta auténtica vergüenza de los sinvergüenzas de Dazón intentando perjudicar y cargar contra el Real Madrid, ¿no? La jugada de Rodrigo no deja lugar a dudas el jugador del Real Madrid se equivoca soltándole el brazo al portero de Las Palmas pero es una tarjeta amarilla clarísima porque apenas impacta con la cara del portero y se tira simulando al suelo bueno, pegando un piscinazo como dice el muñeco de Soto Grado, ¿no? Bueno, pues este es el antimadridismo estos son los sinvergüenzas que hay aquí en España que manejan las televisiones, los periódicos y las radios a su antojo para perjudicar al Real Madrid estos sinvergüenzas de Dazón voy a hacer una reflexión ahora estos sinvergüenzas de Dazón del Marca, del As, del Sport de Mundo Deportivo todos estos muñecos todos estos diarios, periódicos, radios que hay aquí en España antimadridistas son otros de los que permitieron el caso Negreira, ¿no? esos pagos del FC Barcelona en el mayor escándalo de la historia del fútbol ¿no? que como fueron esos sobornos esos pagos a Enrique Negreira el vicepresidente de los árbitros pues seguro que todos estos periódicos todas estas radios todas estas televisiones también tienen culpa porque no han investigado ni han aportado nada al tema del Barça con Negreiras, ¿no? lo han intentado ocultar todo no han hecho ningún tipo de investigación y seguro que algún muñeco de los que trabaja aquí sabe algo del caso Negreira porque no es normal que el Barça pagase durante más de 20, 30 años al vicepresidente de los árbitros y nadie lo supiese lo supiese, ¿no? ningún director de estos periódicos nadie de las radios nadie de ninguna televisión es absolutamente imposible que nadie lo supiera pero muy bien lo han tapado para ayudar al FC Barcelona y como no perjudicar al Real Madrid ¿no? aquí estáis viendo como Dazón todavía hay gente que estará suscrita a estos sinvergüenzas de Dazón ¿no? que les darán su dinero a estos impresentables a estos sinvergüenzas que manipulan y vamos y editan imágenes para cargar contra el Real Madrid todavía habrá gente que les pague a estos sinvergüenzas y luego se quejan de que si hay piratería ¿no? en España y en otros lados que si la gente no quiere pagar las televisiones ¿cómo van a pagar a unos sinvergüenzas como estos que manipulan y editan las imágenes? ¿no? es totalmente normal que la gente se busque la vida y no le quiera dar ni un duro a estos sinvergüenzas a estos muñecos ¿no? dejadme en comentarios que opináis de este bochorno de este escándalo de esta manipulación de Dazón y dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo nos vemos en los siguientes chao ¡Gracias! ¡Gracias! chao 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 chao